Han sido días de mucha tensión en la frontera Guatemala-Honduras que ha forzado a la Policía Nacional Civil y al Ejército Guatemalteco a incrementar el número de sus efectivos para mantener el orden social y garantizar la seguridad pública. La tarea no ha sido fácil para las autoridades guatemaltecas frente a las más de 4.000 personas que integran la caravana de migrantes procedente de Honduras, quienes intentan cruzar el territorio nacional para llegar a la frontera con México. En las últimas horas, por ejemplo, hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los migrantes en el kilómetro 177, en jurisdicción de Badoondo, Chiquimula, donde la gran mayoría de integrantes de la caravana permanece desde el fin de semana. Utilizaron palos y piedras contra los uniformados, quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos. Están desesperados porque no hay manera que puedan seguir su trayecto. Se trata de hombres, mujeres y niños que han escapado de la falta de trabajo y de educación en Honduras y que intentan llegar a Estados Unidos en busca de una oportunidad de supervivencia. El problema es que las autoridades guatemaltecas les han prohibido el ingreso debido a que no cuentan con documentos ni con una prueba de coronavirus que confirme que no son portadores de la enfermedad. Son parte de los requisitos que se les ha solicitado si desean ingresar al territorio nacional. De hecho, el Ministerio de Salud Pública de Guatemala instaló una clínica móvil en el oriente del país para someter a pruebas de COVID-19 a los migrantes. Este lunes, las autoridades dijeron que 21 personas que integran esa caravana dieron positivo al nuevo coronavirus. Algunos han desistido de continuar con este viaje hacia Estados Unidos y han optado por regresar a Honduras. Otros lograron burlar los cordones de seguridad e ingresaron a Guatemala, pero la gran mayoría permanece en la frontera. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno guatemalteco manifestó el respeto al derecho humano de toda persona que migra, siempre y cuando se realice de manera segura, ordenada y regular. ¡Gracias!